buenas amigos youtube que tal como están bienvenidos a un nuevo vídeo como había prometido voy a explicarles el evento del milla fashion show todos los detalles en qué consiste en fin todo lo que tienen que saber acorde a esto todas sus secciones también debido a que hay varias por aquí así que bueno vamos a empezar directamente con lo que viene siendo el evento principal que es este mismo que se ve aquí en milla fashion show aquí podemos ver que nos van a tirar a una especie de competencia de vestimenta no tenemos que vestir a nuestro personaje acorde al tema del outfit que no es que nos están poniendo en la parte de arriba en este caso es el outfit blooming spring mucha gente no se va a familiar familiarizar perdón con el tema de específico que te estén dando en la parte de arriba pero tú lo que puedes hacer en todo caso es copiar al oponente seleccionas lo que selecciona el oponente y por mayoría de votos pues te vas guiando de una manera un poco más un poco más segura no en este caso yo sí conozco este outfit lo importante aquí también es hacer diferentes prácticas porque te van a dar 10 oportunidades por día y puedes hacer hasta 50 puntos por día te van a dar 50 monedas y te van a dar 10 puntos por cada ronda que le vayas acertando así que ten esto en cuenta vas a tener bastantes oportunidades digamos para para poder lograr y conocer los diferentes outfits que existen pero de igual manera si sueles fallar te van a reconocer los puntos que habrás hecho durante el proceso aquí podemos ver que hice 100 puntos cuando tú haces 100 puntos quiere decir que hiciste todo perfecto ya abajo te ponen outfit de diferentes clases y tienes que seleccionar las piezas del correcto que te están diciendo en la parte de arriba del tema de arriba ok aquí podemos ver que tenemos 20 monedas ya recolectadas el día de hoy me faltan 30 monedas para poder llegar al límite vamos a hacer nuevamente otra ronda para que lo vayamos comprendiendo pues un poco más a detalle también por si se les fue alguna información aquí nos emparejan con tres personas y la razón por la que nos emparejan con personas precisamente es por eso para que podamos copiar tengamos el chance de copiar su outfit y tengamos más oportunidades ganar aquí el tema de la ropa es el vision area este set es evolución area creo que es este de aquí correcto y como se pueden dar cuenta hay dos jugadores que pusieron el mismo así que es muy probable entonces también otro truco también es para intentar irte ver con el mismo color te familiarizas con el mismo color debido a que los outfits son muy coloridos tiene un color muy parecido una un atuendo de otro es muy sencillo o muy probable que que vayas a pegarlo también por esa parte no a ver a ver a ver creo que aquí creo que este lo hice bien este sí no lo este sí no lo no creo que está acá no pero es que cada vez cuando pones confirmar no puedes cambiarlo muy importante es bueno creo que aquí no lo logré todo pero bueno igualmente me dieron me dieron mis 10 puntos creo si no estoy mal sí entonces hacer una vez más y bien en fin esto es todo lo que tiene que saber bueno vamos a cancelarlo porque ya en realidad ya les expliqué cómo es la cosa es muy sencillo te dictan un tema tienes que poner los outfits del tema y puedes copiar a tu oponente en todo caso bien ahora vamos a la otra sección la otra sección es el event achievement conforme tú vayas haciendo los diferentes aciertos en esas rondas vas a ganar unos puntos que se llaman fashion sense o como se leería en español el sentido de la moda ya vas a ganar puntos de sentido de la moda y vas a ganar premios acorde a la cantidad sentido de la moda que tengas porque vas a ganar diferentes regalos vas a ganar puntos de como de los tiquetes tiquetes automáticos tiquetes de experiencia vas a ganar cubos vas a ganar polvos diferentes rangos y demás bien aparte de eso vámonos entonces a la próxima a la próxima sección que viene siendo el millán workshop esto todavía no ha abierto esto va a ser habilitado más o menos como a los cinco a los cinco días si es que haces todo bien puesto que te va a pedir cinco mil puntos de la moda ya estos puntos de la moda recuerda que los puedes lo puedes recaudar simplemente haciendo las rondas del fashion show cuando tenga cinco mil esto se va a abrir ok lo vas a abrir y esto simplemente consiste que te van a evaluar un ítem de un rango o de una clase normal no no hablo del rango como tal sino de la clase normal de los rangos por ejemplo aquí nosotros vemos vamos a ver aquí un ítem no obviamente esto no es armadura esto es un ítem estilo cash shop esto también lo puedes conseguir en el 3 station por ejemplo vemos esto overall aquí dice que overall pues es rango normal pues todo tranquilo pero hay otros outfits que tienen otros otros otras clases de letras hay clase f clase m bueno en fin tú tienes que poner lo que sean normales aquí ok vas a poner el ítem normalito ahí y cuando lo pongas ella te lo va a evaluar te lo va a evaluar y ella te va a dar 20 monedas no para que ya estés en la shop 20 monedas de las de color verde así que es muy sencillo te van a hacer una evaluación y listo pones allí en el botón donde dice milla apresión que está en esta parte ya luego de poner el ítem y ya eso es todo eso es todo así de sencillo cualquier consulta tú me puedes escribir en la caja de comentarios y vamos puliendo cualquier cosita cualquier tema cualquier referencia que tengas en mente entonces por último está el fichur con shop el fichur con shop aquí está la tienda donde podrán gastar tus monedas verdes aquí hay un outfit completo de millas y lo quieres poner si lo quieres comprar esto dura de manera permanente así que pues está tranquilo por esa parte también hay etiquetes para cambiar de la apariencia ojos cabello y piel o cabello y rostro no están estas tijeras que es para transferir transferir todo lo que siendo ese labial rojo y negro no para otros jugadores no así que pues sencillo puedes comprar hasta 5 por por cuenta también están los pergaminos de cambiarte el rango y están también los las diferentes estampillas para ponerle potenciales adicionales a tus ítems y uno de los ítems más valiosos te digamos en esta tienda serían las revistas legendarios esto tienes que comprarlos sí o sí prioritariamente revista legendarios los pergaminos para subir estrellas y las estampillas ya luego te consejo así que pues te puedes comprar lo que quieras aquí aquí también está el milla box esto no vale por monedas verdes tú vale por mesos y aparentemente pues tiene una cierta cantidad de monedas de éstas así que bueno gente esto era todo lo que tenía que explicarle por el evento espero que les sirve la información cualquier consulta estamos a la orden salud gente nos vemos en la próxima bye